Guara, este es el Perla Yo de Limón Para Guayaquil, socio Y la consume, y se consume La planta de mi jardín, pay attention please Como con jugar, verbo to be Y se consume, la planta de mi jardín Pay attention please, como con jugar, verbo to be Adelantado, vengo por la derecha, señor La inspiración que brota de este humilde corazón La paz que se transpira después de prender un blunt No te salvan ni Donald Trump, estúpido Dialecto, versos nuevos y una actitud que intachable es R.A.P La vía que yo transito Por ahí un opudiente me tacho, disque exquisito Ahora qué pasa, solamente me taza la traza Dime qué pasa, no rapeabas hasta en la taza Y sepa así, que el Perla ya llegó a su casa Este es ECOA, posteriormente de Ecuador El consentido ignato de los Real Hip Hop Bro Pregunta mi nombre por ahí, si es que no te cuadra Llego a la escuadra, con una whit que es del limón Te juro que los tres a mí no me aguantan presión Es precisión y lírica al entonarme Me vieron en la escena y juraron que al detonarme ni el diablo me saca Ahora soy el que contraataca, al frente mi puya y mi lanza Está ready para ti tus causas, es el fin al cabo pues Si la consume, la planta de mi jardín Pay attention please, como con jugar verbo to beat Si tú la fuma, la planta de mi jardín Pay attention please, como con jugar verbo to beat Si tú la fuma, la planta de mi jardín Pay attention please, como con jugar verbo to beat Siente el voltaje, el engranaje, el que lleva la sangre el arte, alguien lo instale No me hable de conspiración porque estoy en la recta Y alguien le explique, socio, que se le acabó la fiesta Y se consume, la planta de mi jardín Pay attention please, como con jugar verbo to beat Y se consume, la planta de mi jardín Pay attention please, como con jugar verbo to beat Y se la fuma, yeah Si tú la fuma, la planta de mi jardín Blando, wasami bro, yeah Miguelito en producciones, desde Limones This is El Perri Cerro Santa Ana, Cerro del Carmen Agradecimiento total A los carregas que estuvieron conmigo por siempre Y siempre, para siempre Yeah El pacto es de sangre